Pues señores, bienvenidos a Ball Street Journal, lo que da cierre la temporada 2023 con los playoffs en el año 2024, donde en el Super Bowl número 58 los Kansas City Chiefs lo volvieron a hacer, vinieron en un déjà vu de 10 puntos de atrás para ganarle a los San Francisco 49ers, en un partido que fue mucho más cerrado que lo que vimos hace cuatro años y que esperemos que sea tan diferente que no nos traiga una maldita pandemia como pasó hace cuatro años que ganaron los Chiefs por primera vez. El tercer Super Bowl para Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelsey. El segundo que lo hacen sin Tyreek Hill, un partido que ya desmenuzaremos ahorita, donde hay mucha polémica entre si Kyle Shanahan tomó la decisión correcta de haber recibido el balón en el tiempo extra, donde sí sus jugadores sabían lo que estaba pasando y creo que sí tendremos que tocar todo este tema. Lo primero es, fue un partido muy muy extraño principalmente para los San Francisco 49ers y no es excusa. Hay que decirlo, cuando ellos tenían a Drake Greenlaw en la cancha, habían limitado a Kansas City a cero puntos. Habían hecho un pase largo donde habían llegado a zona roja, pero luego vino un fumble por ahí. Pero lo cierto es que cuando estuvo que Andre Greenlaw en la cancha, Travis Kelsey no se veía cómodo. Y de ahí que vino una parte, una escena donde le estaba gritando a Andy Reid, que la morsa lo supo manejar bastante, bastante bien. Pero creo que ahí es el primer punto de quiebre de San Francisco. Creo que anímicamente como que les pesó, después viene Kansas City, anota sus primeros puntos después de esto y se van al medio tiempo 10 a 3. Luego viene la segunda mitad, donde San Francisco desde mi punto de vista pudo haber metido más puntos en esta situación, pudo haber sido más dominante y acabó por quedarse, a mi parecer, un poco disperso porque logran detener. No, perdón, logran detener, sí, porque quedan en 10-6. Y luego vienen los errores, donde viene este error fatal por parte de Ray Ray McLeod. Hay que decirlo, más que de lo que hace el linebacker que está tratando de cubrir que no llegue la persona, bueno, el jugador de Kansas City para recuperar el balón. El error más grande es de McLeod de no tratar de asegurar la bola. Él simplemente no se arroja encima del balón, trata de hacer la jugada y es donde viene el problema. Ahí es donde despierta a Kansas City. Y viene de su primera anotación de 7 puntos, una jugada donde todavía estaba pasmada la defensa, donde atacan con Mark Esbel, desde Scantling, donde lo dejan solo, con un buen toque de Patrick Mahomes. Y para San Francisco, en ese momento, esa sí es una situación que creo que les empieza a afectar y empiezan a llegar los fantasmas. Creo que el juego que había hecho Steve Wilkes hasta el momento había sido bastante, bastante bueno y seguía siendo, en ese momento, suficientemente bueno. Y creo que con todo y la intercepción de Mahomes, tuvo tres sacks, tuvo un fumble. O sea, creo que San Francisco a la defensiva hizo las cosas suficientes para haber ganado el partido. A mi parecer, el problema viene cuando analizamos a Kyle Shanahan realmente. El tema de Kyle Shanahan, a mi parecer, es que creo que hubo momentos donde tenías que haber dado un golpe de autoridad más fuerte y era buscando correr la bola, principalmente en esa jugada de overtime, donde estás tercera y cuatro. Esa jugada es para jugártela dos veces con Christian McCaffrey, con una formación pesada, darle la oportunidad, porque si llegabas al primero y diez, está perfecto, tienes otras oportunidades, inclusive si anotabas. Si no, tenías que jugártela en cuarta y sacar los puntos y ganarla por ese lado. Esa jugada es muy desafortunada, porque también la segunda lesión que condiciona mucho San Francisco es la de John Feliciano. Estaba lesionado, sale del partido, entra Spencer Buford por él y se notó por las cargas que hubo y también Steve Spagnuolo no lo podemos dejar de reconocer, porque empezó a cargar y cargar y cargar con Cover Cero y con Blitz con Trent McDoffy, que lo hizo muy bien en una tercera oportunidad de cuatro, donde no le tuvo miedo, se arriesgó el todo por el todo. Y esa es la diferencia que hay principalmente, lo dijimos la semana pasada, que Kansas City sabe jugar este tipo de juegos, sabe jugar con el cuchillo en la boca, sabe arriesgar el todo por el todo. Y ahí es donde lo ganó y Kyle Shanahan tal vez trató de ser un poco más tradicionalista y lo acaba por perder. Yo reitero, si él hubiera estado en ese overtime anotando, creo que hubiera sido el hecho de saber que tiene siete puntos, a la defensiva le pudo haber dado un poco más de confianza, hubieras tenido menos tiempo para trabajar la ofensiva de Kansas City, que todavía tenía sus tiempos, pero creo que ahí sí fue el problema. Creo que al final acabó por claudicar esta defensa. Todos dicen, es que ¿por qué tomó la posesión Kyle Shanahan después de ganar el volado? ¿Por qué? Porque su defensiva había estado 16 jugadas en el campo y él decidió que prefería darles oxígeno, voy a anotar, yo sí anoto, luego ellos si me anotan, ya en muerte súbita ahora sí, yo tengo la posesión del balón. Y eso era lo que él creía que iba a pasar, que él iba a anotar y todo lo demás. No acabó saliendo como él quería. Pero sí hay una lógica detrás de esto. La gente que está castigando, que está queriendo quemar a Kyle Shanahan, no es porque sea un pendejo, es porque el tipo tenía planeado esto. Y si los jugadores van y declaran alguna situación, el jugador no tiene por qué ser el que conozca la estrategia per se. Tiene que ser tanto el coordinador ofensivo como el coordinador defensivo y el head coach principalmente y el play caller. Así que esa es la situación más importante en este juego. Mucha gente en este momento está tratando de asesinar a Brock Purdy, que él dijo que debió haber jugado mejor. Sí creo que pudo haber jugado mejor, pero no es la razón por la que se pierde, se pierden por otros factores como ya los dije. Creo que el de Spencer Buford en esa jugada también, en la que escogen que entra Chris Jones solo, se equivocan grandemente porque si él le hubiera dado medio segundo más a este chico, a Brock Purdy, hubiera podido conectar con Brandon Ayuk, que entra solo y hubiera cambiado muchísimo esto. Kyle Shanahan decide confiar en su defensa y no le funciona. Y al grado es que el día de hoy, 14 de febrero, ya está despedido Steve Wilks, lo que es una situación que a mí se me hizo un poco arrebatada. Pero pues al parecer los roces que tenían desde que él estaba arriba en cabina y muchos manejos no fueron lo ideal para él. Y a fin de cuentas queda libre Steve Wilks de San Francisco. San Francisco no sé si estará buscando a un Mike Rabel. No creo que vaya a poder conseguir a un Bill Belichick, que sería ideal, pero pues no va a pasar. Vamos a ver quién acaba por tener esta responsabilidad, porque desde la lesión de Talanoa Ufanga cuando jugaron contra Tampa Bay, sí se empezó a ver una defensiva que no estaba funcionando tan bien. Y las cargas y los esquemas no fueron de lo mejor. Yo creo que si algo quisiera San Francisco para poder mejorar es que llegara Bill Belichick a la defensiva de este equipo y sobre todo para que hablara con Kyle Shanahan para que fuera o sí este dupla de lo que no era Josh McDaniels ya, pero ahora sí puede ser Kyle Shanahan. Y con una defensiva de Bill Belichick podría ser increíble, pero ya veremos qué pasa. Son meras suposiciones, tenemos que regresar al partido. Y Patrick Mahomes hizo lo que tenía que hacer. Tuvo 34 de 46, 333 yardas, dos touchdowns, una intercepción, tres sacks. Es la segunda ocasión en la que un coreback es líder, corredor de su equipo cuando gana el Super Bowl. Él la otra vez fue con Steve Young. Y hay que decirlo, el que despertó después de que se lesiona Crandry Greenlaw es Travis Kelsey que llega para 93 yardas, que al principio iba sumamente incipiente, vimos en los corajes y todo, pero al momento de eso ahí es donde lo matan. Y les voy a decir por qué. Porque entra en sustitución de él Oren Burks. Y cuando entra Oren Burks es una situación ya muy, muy dura. O sea, no le puedo cargar a un defensivo sustituto toda la responsabilidad, pero tuvo nueve targets, nueve recepciones permitidas, un touchdown, permitió un passer rating de 134.7 y su calificación de acuerdo por Fútbol Focus fue de 32.1. O sea, fue muy bajo. Fue muy, muy dolorosa la pérdida de Crandry Greenlaw. Que lo que más duele es cómo se lesiona entrando a la cancha, brincando en su emoción. No se le puede decir nada. No fue como que haya sido una jugada tonta. Así que así pasa. En el tema es que hay equipos que tienen estrella y hay equipos que están estrellados. Y San Francisco, pues no sé si se tenga que hacer una limpia o tenga que vender su alma. Pero lo cierto es que no ha podido en estos años. Hoy San Francisco es favorito para ganar el Super Bowl que va a hacer en Nueva Orleans. No sé si esto sea real o sea un momio favorable para tomar ahorita. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque van a venir cuestiones en agencia libre. Porque van a venir cosas que se van a tener que revisar acerca de las reestructuraciones de contrato. Si van a poder retener a Brandon Ayuk que todavía tiene su quinto año de contrato que estaría impactando en 14 millones de dólares para Kansas. Ellos dicen que acaba por ser gasolina. En este partido no eran favoritos. Entró muchísimo dinero para San Francisco del Sharp Money y ellos como quiera con el dinero del público acabaron por ganar. Fue un partido muy complejo, muy complicado. Creo que los dos equipos lo jugaron de manera muy buena. La primera mitad para San Francisco, la segunda mitad para Kansas. Se acabó definiendo por la experiencia que tiene un head coach. Creo que Andy Reid es una mente maestra que es increíble en el manejo humano, en el manejo de jugadas, todo lo que hay alrededor de él. Pero este Super Bowl, la proteína, la parte sólida y fuerte es de Steve Spagnuolo que ha transformado a una defensiva muy joven que ellos draftearon con Edwards, con el mismo Trent McDuffie, con Jared Smith, que va a ser agente libre, con gente que trajeron como Justin Reed de Houston, el mismo Chris Jones en la parte central, Willie Gay que estuvo jugando un gran, gran juego como espía. La verdad le complicó a Burk Perri el poder salir. Tuvieron un gran juego a la defensa. Parece que no, pero realmente ellos no permitieron que San Francisco pudiera poner el último clavo al ataúd y eso es lo que duele a los fans de los San Francisco 49ers. Que ahorita en estos momentos muchos están pidiendo la cabeza de Kyle Shanahan. No, creo que Shanahan está pasando algo como Andy Reid. Andy Reid perdió un Super Bowl y cuatro finales de conferencia antes de ganar su primer Super Bowl que fue con Kansas. Creo que Burk Perri, por más que lo quieran increpar, no es un tipo que tenga la responsabilidad donde está. Creo que equipos especiales fue donde se pierde porque también Moody falla una patada de punto extra que hubiera puesto en otro predicamento que no hubiera sido para Kansas tan fácil empatar. O sea, hubiera tenido que ganar el partido en ese momento y se acababa el partido ahí en esa situación. No hubieran tenido que arriesgar y tal vez San Francisco hubiera tenido una oportunidad con su defensiva en ese momento. No lo sabemos, son meras suposiciones, pero lo cierto es que San Francisco tuvo el error de Christian McCaffrey con ese fútbol en la primera serie donde sí estaban dominando el ataque terrestre, donde tuvo el error en ese moff de la patada, donde tuvo el error también en esa cobertura de este tipo de Spencer Buford que estaba sustituyendo al otro guardia y donde también se equivocaron en las coberturas con el otro tipo que entra a sustituir a Kyandre Greenwell. Así que la mala suerte con la bola de mierda de cosas que te pudieron haber pasado, con mala ejecución, con todo lo que quieras, pero San Francisco no acaba por ser campeón y lo puedes poner como con la Juventus que no ha quedado campeón o como los Dodgers que perdieron dos series mundiales seguidas. Te tienes que reponer de eso. Estoy poniendo el ejemplo de Dodgers que es un ejemplo muy similar al de San Francisco que tuvieron jugadores estrella, que perdieron series mundiales, que perdieron en instancias muy importantes, se repusieron tal vez en pandemia y ganaron. San Francisco por lo menos tiene una base sólida como también la tiene Kansas. Kansas va a dar miedo la siguiente temporada, les voy a decir por qué, porque van a ir a buscar un receptor en el draft y de lo que le toque, aunque sea en la posición número 32 o a lo mejor van a tratar de subir, van a conseguir un muy buen receptor que va a ser arma para Patrick Mahomes y que no dudo que pueda hacer las cosas bastante bien. Así que Kansas ya pasó su etapa de reconstrucción, en sus dos etapas de reconstrucciones quedó campeón y pues ahora lo que apunta Patrick Mahomes es por ir por el récord de Tom Brady, que son siete campeonatos. Ahorita él lleva tres, todavía le falta un rato, lo están comparando. Creo que la inteligencia que tiene Patrick Mahomes, su manejo emocional, todo lo que pasa, el tipo tuvo a su papá arrestado antes de la semana del previo al Super Bowl, todo lo que ha girado alrededor de los Kansas City Chiefs con Taylor Swift, el vato lo ha manejado bien y está ahí y han ganado. No se puede decir otra cosa más que envidia deportiva poder tener un coreback de esas magnitudes, esa capacidad de sacar las cosas adelante y que es una franquicia ganadora, con una mentalidad ganadora que están provocando eso. Para San Francisco, el reto más importante es, ya está declarando Brandon Ayoub que quiere estar en un lugar donde pueda tener campeonatos, pues carnal, entre todos se transforma eso, o sea, no creo que nadie quiera no ganar, pero lo cierto es que tienes que aprender de esto y Kyle Shanahan va a estar sobre el escrutinio, pero lo cierto es que no vas a encontrar, no creo que uno, no vas a encontrar un solo head coach ahorita mejor preparado para la NFL que Kyle Shanahan, salvo a Andy Reid y Andy Reid no va a ser soltado. Así que, yo sé que es difícil tragarse este trago de Yale para muchos de los fans de los 49ers y van a estar, relájense un chingo, para los de Kansas, que los dejen disfrutar, apaguen redes sociales, vean lo que tengan que ver, no se vayan con las puras imágenes que se están poniendo en Twitter muchos analistas de que, ay, es que aquí estaba Brandon Ayuk solo, no es cierto, si tú no ves una jugada en video, no estás sabiendo lo que está pasando, no estás viendo las coberturas y a veces no te da el panorama completo, son jugadas muy, muy selectivas para que mucha gente se ganche y para generar interacciones, eso es lo que ahorita en redes está pasando y lo van a necesitar de aquí a que llegue el draft y les voy a decir por qué, porque aparte en el draft mucha gente no le sabe, yo sí voy a estar haciendo mi análisis del draft para cada posición, lo cierto es que San Francisco sí tiene una labor titánica en ese lado derecho de la línea ofensiva que fue, si hubiera jugado un 20% mejor ese lado ofensivo de la línea ofensiva de San Francisco, hubieran podido llegar a las 135 yardas que yo les dije que necesitaban para ganar este partido, hubieran podido tener el tiempo para tirar los pases para poderlo ganar y ahí estuvo todo, digo, además de la defensiva que creo que sí lo pudieron haber ganado contra Andre Green, con que Andre Green lo, y no cometiendo tantos errores porque cometieron tres errores brutales desde mi punto de vista, así que no voy a entrar en el tema del arbitraje, dicen que Vinovic dejó jugar, si hubo holdings para las dos partes, hubo un balón que dicen que no era recepción para San Francisco, San Francisco tuvo tres oportunidades para definirlo solo con el balón en sus manos y no lo hicieron, lo dejaron ir para que el Shanahan es yo creo ya la última oportunidad en estos dos años, yo creo que van a ser las últimas dos oportunidades, ¿por qué? porque Brock Perry ahorita todavía no va a poder tener un contrato que le ha, que le genere una asfixia en el tope salarial, así que eso es lo que pasa, creo que se resume muy sencillamente en esa situación, creo que Kansas City Chiefs lo reitero, es un equipo que con Spagnuolo logra lo que se propuso, lo metió en su lugar, pudo a lo mejor no correr la bola de la manera tan eficiente como querían porque limitaron a Isaiah Pacheco hay que decir los T-Walks hizo muy buena chamba con eso, la línea defensiva con Arik Armstead, con Nick Bosa, jugaron de gran manera al grado que generaron todos esos holdings que no son marcados, creo que el problema estuvo más que nada después en las coberturas donde no supieron ajustar a la falta de Drake Greenlow donde los safeties a pesar de que interceptan creo que tienen un mal partido en aquella recepción enorme que se acaba por llevar Kansas City se ven muy muy mal nada más porque viene el fumble que le hacen a Isaiah Pacheco pero sí creo que el tema de coberturas estuvo muy mal jugado por San Francisco y cuando tuvieron que haber sido un poquito más eficientes en eso para ganar el partido lo acabaron por perder, Travis Kelsey probablemente vaya a pasar como uno de los mejores a las cerradas de la historia si no es que el mejor ya veremos que acaba pasando creo que con Gronkowski tienen ahorita para estar en esa pelea creo que Gronk todavía era más físico, era más completo de lo que es Travis Kelsey pero pues a fin de cuentas ya habrá muchas cosas que hacer lo cierto es que Kansas City es un arma muy bien afilada es un arma que sabe ganar es un equipo que no como vas a tener contra la pared por más que creas que lo tienes contra la pared se te sale y te mete dos, tres trancasos y San Francisco no lo pudo hacer no tiene ese colmillo tiene que aprender a manejar ese colmillo te quedaron a deber jugadores como Trent Williams como George Kittle Divo Samuel jugaron un pésimo partido Christian McCaffrey es impresionante se echó el equipo al hombro corrió para 80 yardas recepciones para 80 yardas también o sea debió haber tenido dos touchdowns sinceramente si Kyle Shanahan se hubiera pegado al script de la mayor fortaleza porque no creo que hubieran aguantado si te hubieras puesto a correr como Old Testament la bola y lo peor de todo es que Charvarius Ward dijo en el juego pasado que tuvimos hace 4 años queríamos que pusieran la bola en Jimmy Garoppolo él está en tu equipo sabe como piensa Spagnuolo sale el Jarius Sneed y dice queríamos que la bola la tuviera Brock Purdy le tenían pavor a que te corriera la bola y no quisiste ir por ahí tenías a gente como Jordan Mason y Elijah Mitchell tenías al mejor a la cerrada para bloquear pudiste haber metido también a Kyle Jusic entiendo que están cansados los jugadores pero a veces tienes que ganar las cosas con huevos y no con el cerebro a veces tienes que ir a meterle un putazo a tu rival tienes que matarlo o sea cabrón ve las películas de Rocky o algo cabrón o sea no todo es esa pinche cerebralidad y creo que Kyle Shanahan ya tiene que aprender eso y tiene que llevar a alguien a su equipo que le dé eso eso es lo que te digo los partidos a veces tienes que confiar en tus jugadores si tú no confías en tus jugadores no vas a ganar y creo que Kyle Shanahan no acabó por confiar en el jugador más importante de la temporada que se llama Christian McAfee con eso cierro gracias gracias gracias